El 76.5% de las pruebas que se han tomado en el Departamento de Córdoba ya fueron procesadas y sus resultados entregados, pero el 23% se encuentra en proceso de ser analizadas en laboratorios y no han sido entregados los resultados diagnósticos, confirmó el secretario de Salud Departamental, Walter Gómez Reyes. La demora en la entrega de resultados es una de las quejas más frecuentes de los pacientes, por eso el funcionario departamental solicitó a la Superintendencia de Salud intervenir para que haya mejor oportunidad en la entrega del resultado diagnóstico. Tenemos un 23% que está en entrega de procesamiento y que estamos haciéndole seguimiento a las EPS para la oportunidad en el procesamiento y entrega de muestras, yo le pasaré al superintendente un oficio, un informe de esto para que también nos haga el acompañamiento y que en esto que aún tenemos debilidad, que es la entrega oportuna, se puede hacer también en el Departamento de Córdoba. En el departamento se están tomando diariamente cerca de 1.200 muestras entre hisopado PCR y antígeno, alcanzando la meta propuesta por Salud Departamental, pero el cuello de botella está en la capacidad de procesamiento y notificación de resultados. Son pan de cada día en el departamento las quejas de los usuarios de diferentes EPS que han pasado más de un mes desde la toma de la muestra y no reciben los resultados del procesamiento. La Secretaría de Salud de Córdoba señala que a la fecha se han realizado en el departamento de Córdoba 208.637 muestras, de las cuales 176.164 han sido descartadas.